Pues mi opinión ante todo me parece muy buena porque nosotros los comerciantes somos los que traemos la gente turística, ¿cierto? Y envejecimiento también me hace todo para la ciudad de Yopal, Casanare. Sí, sí me gusta, también pues también es que llegaríamos a un acuerdo los comerciantes porque todos vivimos de fin de temporada. Y pues nosotros también sacamos créditos con los bancos, mercancía con los países en Bogotá y Medellín. Y entonces hablamos con el doctor que se puede hacerle un grande favor y nos va a dar dos metros más o tres metros, llegar a un acuerdo con él. Y yo le dije al que si teníamos que pagar un impuesto más por Iudurí que lo pagaríamos, pero siempre y cuando llegara un acuerdo. Porque cada, pues como cada comerciante divide su temporada, nosotros la única temporada que tenemos nosotros es de febrero hasta el 28 de primero, arrancamos el 10 de enero al 28 de febrero. Son las temporadas, es la temporada que tuvimos como comerciantes, nosotros no tenemos más temporadas, solamente es una vez en el año. Y entonces el doctor me dijo que sí, que si volvíamos a reunir los comerciantes de papelería para llegar a un acuerdo con el Secretariado de Espacio Público, perdón. En este momento, ¿cuál es la ocupación que usted tiene en este sector? Y pues más o menos, ¿cuánto sería lo que usted dice que necesitaría para poder seguir laburando y no tener pérdidas dentro de la norma que va a empezar a aplicar el alcalde de Yopal? Pues yo le dije al doctor que si podía hacer el grande favor, así sean tres metros, y pues si él me colabora con dos metros, pues bienvenido sea. En este momento, ¿cuánto está ocupando el espacio público? Pues la verdad no, no he medido el espacio público que tengo ocupado en este momento. Porque me dicen que es de la puerta, o sea, esa parte de acá no toca, ¿no? Es de aquí para allá que tengo que recoger la mercancía, que es lo que... ¿Creen ustedes que van a tener, van a disminuir las ventas, van a tener afectaciones con esta nueva medida o norma? Pues sí, porque solamente trabajamos, nosotros vivimos de temporadas, y lo que te digo, solamente son dos meses de temporada, no, la temporada escolar. Porque yo no tengo temporada de diciembre, no tengo temporada de mayo, no, nada. Solamente trabajo la temporada escolar. ¿Cuántos días le ha dado la administración municipal para que ustedes empiecen a acomodar el espacio? No, en el momento el doctor no nos dijo nada, no nos dio tiempo, fecha, yo dije que cuando nos reuníamos, dijo que nos avisaba, pues me gustaría, antes de que hicieran cautación de mercancía, pues que nos hicieran llegar la información, por escrito, para poder hacer la reubicación de dos metros o tres metros. ¿Qué única socialización que han tenido ha sido la del día de hoy con la presencia del alcalde? No, me parece muy bien, fue una persona muy excelente en la forma que llegó, me agradó, es un gran amigo, pues casi toda la familia siempre nos ha apoyado a él, es una gran persona, y para mí son mil felicitaciones porque es una persona que demuestra lo que va a hacer en su gobernación, y pues sí me gustaría llegar a un acuerdo con él, sobre eso. Gracias. Gracias.